hola como están amigos quería compartirles hoy día una pequeña reflexión inspirada en el libro del apocalipsis capítulo 2 versículo 4 en este contexto del mensaje a las siete iglesias nuestro señor jesucristo habla acerca de una diciéndole que ha sido una comunidad que ha perseverado en la fe que ha dado testimonio y que ha sufrido incluso con jesús pero a pesar de eso jesús le dice algo interesante has perdido el amor del principio creo que esta circunstancia sucede en la vida personal y en la vida comunitaria perder ese amor del principio perder esas ganas de enamorarse de jesús esa dimensión de la espiritualidad esa falta de oración a veces nos comprometemos en muchas actividades nos convertimos en unas personas muy activistas que actividad por aquí actividad juvenil por allá que evento por aquí que viene otra festividad religiosa por allá y nos metemos en muchas actividades y con buena intención deseamos que más personas conozcan a jesús más jóvenes se comprometan con jesús pero a veces nos olvidamos incluso de nosotros mismos y vamos perdiendo ese amor del principio ese motivo ese ser que nos motiva que es jesús a comprometernos más a veces caemos en la tentación de hacer las cosas de dios para dios pero sin dios las cosas de dios para dios sin dios descartamos a jesús en este proceso y le quitamos el sentido y la trascendencia a nuestra misión que siempre está centrado en el amor a nuestro señor jesucristo así que te invito amigo amiga a que en tu vida personal y en tu vida comunitaria con tu comunidad con tu parroquia pues a que no pierdan el amor del principio bendiciones y 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